Bueno vamos a grabar, ponemos desde aquí y aquí vamos. Ahí tenemos la voz. Y bueno, se trata de la demostración, más que de la interpretación. ¿Ustedes me entienden? Vamos a ver qué tal. Ok, bueno ya tenemos la voz allí. Y ahora si ustedes notan, tenemos problemitas. La voz está como un poquito chocando allí con el piano y tal que se yo. Y bueno, ahora vamos a, aquí es donde viene la parte creativa. Vamos a cambiar este loop como lo querramos. Y en este caso voy a seguir las pautas de la voz. Voy a seguir las notas de la voz para no salirme mucho del tema. Y bueno, editamos aquí. Recuerden esto, que el secreto está en la simplicidad, ¿vale? Está en la simplicidad. Aquí tenemos el loop básico, como es, tal y como es. Ok, esa primera parte me parece que está bien, ¿vale? No hay que cambiarle mucho, en realidad. Al final, cuando terminemos de la composición, podemos darle algún retoque. Pero esta primera parte del verso me parece que está bien. Pero aquí, en la segunda parte, allí sí que va a cambiar. Fíjese. Ajá. La voz hace... Y me parece que deberíamos también copiar esa nota, ¿no? Sería... Creo que es esto. Esto. No me pregunte usted a mí de teoría musical, que no es el momento. Pero esta sería la nota. Simplemente la buscamos de oído. Si usted es como yo, que usted no conoce mucho de música, pero sí tiene buen oído musical, pues igual lo puede hacer. Entonces, yo quiero tener en el piano, escucho... Quiero tener esos acordes. Entonces... El primero es este. El segundo sería este. Bueno, uso... Yo puedo crear la nota, ¿vale? Desde cero. Pero en vez de crear la nota desde cero, voy a usar estas que ya están aquí. Simplemente las desplazo para obtener la nota nueva, ¿vale? Que sería... Esta es la que quiero. Ahí está. Me falta una más y sería esta. Esto cree que es un C, un Do. Esa. Ahí está. Esta que es de aquí, no la necesito, así que la borro. La borro. Vamos a ver cómo se escucha. A ver, a ver. Esto lo borro. Lo borro. Quiero que la nota continúe un poquito más. Continúe un poquito más. Vamos a ver. Borro. No lo necesito. No lo necesito. Estas las voy a hacer igual que esta. Puedo... Les repito. Puedo usar... Esta nota que ya tengo aquí. O simplemente puedo crear una. ¿Cómo creo una nueva? Pues hacer doble clic y se crea una, ¿vale? Pero esa no la necesito. Quiero usar estas que ya están hechas aquí. Esta es la misma nota. Me falta una. Perdón. A ver. Es. Esa es. Entonces sería algo así como... Lo que voy a hacer es repetir esta nota. Allí. Vamos a ver cómo se escucha. Esta la necesito. Tengo que cambiarla también. Vamos a ver cómo... Estoy haciendo esto aquí de improvisado, ¿eh? No es nada preparado. Entonces voy a tratar de hacerlo más rápido, lo mejor posible. Pero bueno, así de una vez van viendo cómo se edita, ¿vale? Ahí necesito un acorde para resolver, ¿vale? Es que sería algo como... Algo así, ¿no? Lo construyo. Vamos a ver. Puedo usar la primera es... Esta es la primera. La segunda sería... Esa. La expando, la nota. Y la última nota que necesito es esta. Ajá. Ahí está. Creada con doble clic. Simplemente la expando, ¿vale? Si para usted expandir la panorámica solamente se pone con el cursor encima del timeship y moviéndolo hacia arriba o hacia abajo lo puede engrandecer o hacerlo más pequeño, ¿vale? Entonces, repito, con el cursor se pone aquí arriba donde están los números del bar y bajándolo se abre, se hace el zoom in y el zoom out, ¿vale? Ahí está. Y así lo puede manejar. Si esto le parece muy tedioso, lo puede hacer igualmente aquí. Lo puede bajar aquí y subir, hacerlo más grande. Ahí ve la nota. Ahí se ve el nombre o la letra de la nota, ¿vale? Bueno, vamos a ver cómo suena ahora. Ajá. Esa está muy bien que resuelve ahí. Bueno, aquí habrá que hacer algunos cambios también pequeños también, pero ya es cuestión de creatividad. ¿Vale? Tal vez puedo alargar estas notas un poquito más acá. Vamos a alargar estas notas, ahí. Ahí está. Ya estamos casi que vamos entrando al coro. Estoy pensando que tal vez podemos agravar otra nota más para hacerlo un poquito más musical, que sería... Esta, puede ser esta nota, tal vez entremedio, vamos a ver... Vamos a ver... Ajá. A esta altura más o menos que sería... Esta... Yo no necesito, necesito este espacio libre para estas notas nuevas. A ver qué tal suena. Ajá, ahora sí. Me falta, sin embargo, otra nota. Falta una nota más que sería esta, creo. Vamos a ver... Esta puede ser. A ver... A ver qué tal se escucha. También puede ser. También puede agregar otro acorde para hacerlo un poco más musical. Sí, creo que es el mismo acorde, no estoy seguro. Lo estoy haciendo de oído. Entonces lo que voy a hacer es copiar este acorde. Lo pongo aquí, ¿vale? Ok, ¿cómo se copia? ¿Qué fue lo que hice aquí? Para copiar, usted simplemente selecciona lo que quiere copiar. Yo en este caso selecciono las tres notas del acorde. Luego le doy a la letra Alt del teclado. La letra Alt del teclado. Fíjese que cuando le doy a la letra Alt, el cursor se cambia a lápiz, ¿vale? Se cambia la figura de un lápiz. Y simplemente, entonces le doy Alt y arrastro. Fíjese que ahora cuando me pongo encima de la nota, se pone una tijera. Simplemente arrastro sin soltar, sin soltar el teclado. Arrastro, arrastro sin soltar. Y él ya copia, ¿vale? En este caso me pregunta, ¿quieres que se engrandezca más el segmento? O porque está corto, ¿no? El segmento estaba hasta aquí. Y las notas las he puesto un poquito más allá. Le digo que sí, ¿eh? Pero estas no las necesito. Era para hacer un ejemplo, ¿vale? Borro. Pongo el cursor donde estaba. El tiempo que estaba aquí. Y bueno, vamos a ver ahora cómo se escucha. Ups. Ahí creo que... Creo que borré las notas que necesitaba, que eran estas. Ahí me las pongo de una vez. Era eso. Ups. Eso es. Ahí tenemos ya la parte del piano ya un poco más musical. Ups. Listo. Ahí tenemos la parte del verso, ¿vale? Y bueno, ya repito, la creatividad no tiene límites. Ahí le podemos hacer unos efectitos y tal, y qué sé yo, para que la cosa se escuche mejor. Pero bueno, esa es la base. Estamos partiendo de una base. Ahora vamos a escuchar qué tenemos hasta ahora. A ver. Uy, perdón. Y el verso. Un poquito antes de entrar al verso para ver cómo suena. Bueno, pues allí tenemos ya la pieza. Nada, que vamos a dejar el video hasta aquí para que no sea tan largo. Y bueno, ustedes se den cuenta que vamos así, de esta manera, haciendo la pieza, ¿vale? Cada vez que nos topemos con problemillas, con dificultades, no pasa nada porque de eso se trata, de aprender. Entonces lo vamos a ir solucionando a medida que vayamos avanzando en la creación, ¿vale? De esto se trata, de aprender a manejar este programa tan maravilloso como es el Cubase, ¿vale? Entonces, bueno, fíjate que aquí la voz, por ejemplo, no tiene ningún tipo de tratamiento. No tiene un efecto, no tiene nada. Y bueno, más adelante les voy a dar algunos tips para que sepan cómo pulir esta voz, cómo tratarla, ponerle un ecualizador que hace falta, una compresión y algunos efectitos para que suene bien al mercadillo, ¿vale? Bien comercial, bien comercial. Bueno, este me parece que es un buen punto para dejar este video. Y bueno, vamos a continuar esta semana. Dios mediante, si tienen, si se les ocurre algo que quieren saber referente a este tópico, pues me lo dejan allí en los comentarios y yo así trato de enfocarme para ver si lo puedo compaginar con el tema. O si no, pues hago un video, otro video totalmente nuevo paralelo. Entonces, bueno, vamos a dejar el video hasta aquí. Y bueno, les deseo a todos un buen fin de semana. Hagan bien y no miren a quien. Hasta pronto. Hagan bien y no miren a quien.